A las 13 horas de este día lunes 3 de diciembre quedó oficialmente habilitado el paso internacional belgara en la provincia de Curicó, específicamente en la comuna de Romeral. A la actividad, a la ceremonia protocolar, asistieron tanto autoridades chilenas como otras andinas, así como también invitados especiales y representantes de los medios de comunicación. Al respecto, se refirió la gobernadora de la provincia de Curicó, Macarena Pons, quien indicó los motivos del adelantamiento de la apertura de este paso internacional. Este año nos propusimos con el alcalde poder abrir este paso algunos días antes de lo normal, generalmente se hacía a mediados de diciembre, lo pudimos lograr. La idea y el compromiso que adquirí con el alcalde y con todas las autoridades presentes es trabajar por este paso, es poder lograr que ojalá estuviera abierto todo el año, poder potenciar el turismo en la provincia y en la región del Maule, poder tener un nexo constante con nuestros vecinos y así que la parte turística y todo el traspaso hacia y desde Argentina se pudiera hacer por acá. En tanto, el jefe del escuadrón 29 de Gendarmería Argentina, Daniel Martínez, dio a conocer tanto los horarios de funcionamiento del paso internacional, así como también los requisitos para poder cruzar. Es la documentación del vehículo, la documentación personal y el seguro del vehículo. El vehículo tiene que estar a nombre de alguno de los titulares que va viajando o tiene que tener una expresa autorización para poder manejar el vehículo. ¿Hay algún horario especial, alguna dirección de horario? Lo vamos a ver ahora el horario, pero calculamos que es de 8 a 19 horas. Eso ya lo vamos a coordinar ahora ya para dejarlo abierto en ese horario. Por su parte, el alcalde Carlos Vergara se refirió a las bondades que presenta este paso internacional en la comuna de Romeral. Nosotros hemos proyectado, de alguna forma, a la comuna de Romeral y a la provincia de Curicó y la región del Maule hacia el futuro. Y eso es lo que hemos ido hablando con el intendente, con la gobernadora, y hemos conseguido el apoyo de ellos, incluso hoy día que esté el diputado Burrey, para nosotros muy importante, para proyectar este paso internacional como una alternativa real, tanto a Pehuenches y Libertadores como siempre lo hemos propuesto. Un paso que es más bajo, que es más cercano y que se puede plantear la alternativa turística. Y obviamente que eso queremos trabajarlo hacia el futuro, que hayan venido también las autoridades argentinas, tanto de Gendarmería y del municipio de Malargue, para nosotros también es muy importante, para que esto se proyecte hacia el futuro. Nosotros estamos trabajando aquí para la provincia de Curicó, para la región del Maule, para el país, no solamente para la comuna de Romeral. También se refirió a la abertura de este paso internacional, la encargada de promoción de la Municipalidad de Malargue, Wanda Sandoval. Para nosotros, no solo representa el tema de lazos de hermandad, sino también una oportunidad. Es oportunidad en todo sentido, oportunidad turística sobre todo, porque este paso es maravilloso, creo que es para disfrutarlo. Tenemos, creo que tenemos de aquí en más un potencial increíble respecto justamente de potenciarlo, como decía la gobernadora, como un paso turístico. La verdad es que, por las características geológicas que tiene el paso y por la cercanía que tiene con Malargue, por la zona en la que llega a Chile, para nosotros es importantísimo poder llegar a una zona diferente de la que nos acerca el Pehuenche. Presente también en esta ceremonia estaba la alcaldesa de Teno, Sandra Valenzuela, que mostró su satisfacción y felicidad por la abertura ahora, en estos días, del paso internacional Vergara. Este encuentro que nos abre puertas y sobre todo culturales de intercambio, cuando uno quiere solo potenciar esta ruta J25 del cruce de la montaña hasta acá, que desafortunadamente no tenemos el asfalto que estamos trabajando para eso y que haya continuidad. Y como lo dijo hoy día la gobernadora, ella se va a preocupar personalmente de que se arregle el camino, que haya las condiciones y que continúe este intercambio. Hugo Rey Martínez, diputado por Curicó, también presente en esta ceremonia, destacó también las bondades de este paso internacional y señaló que hay una importante lucha para que este, el paso internacional Vergara, sea una real alternativa al paso Pehuenche y también al paso Los Libertadores. Y la verdad que es un paso privilegiado, es un paso que todos los curicanos no entendemos como nos fue improvisado anteriormente y hoy día se está potenciando su uso turístico y es allá a donde queremos ir porque creemos que el futuro de la provincia de Curicó en el turismo se basa principalmente en todo el paso que puedan hacer nuestros hermanos argentinos hacia la provincia de Curicó. Así que esperamos que con esta apertura que se ha hecho 15 días antes, gracias a las gestiones que hizo la gobernadora Macarena Pons, podamos seguir implementándolo y que durante los próximos años esté gran parte del año abierta. Esa es la meta y eso es lo que esperamos para potenciar el turismo y el desarrollo de nuestra provincia. Finalmente, Jorge Ramírez Álvarez, jefe de la oficina del SAG acá en la provincia de Curicó, entregó las recomendaciones a quienes deseen visitar y cruzar por este paso internacional y que tienen relación con lo que se puede o no se puede cruzar y lo que será retenido. Es importante, señaló, que cada uno conozca los deberes y derechos para pasar por este paso internacional. Bueno, que no ingresen con productos de origen animal o vegetal, que idealmente sean consumidos antes de llegar al control fronterizo para precisamente no tener que incautar o decomisar ninguno de estos productos. Nuestro objetivo principal es salvaguardar nuestro patrimonio fito y zoosanitario, prevenir el ingreso de plagas o enfermedades que puedan afectar, digamos, la salud de las plantas y animales de nuestro territorio. Ahí tenemos nosotros categorías de riesgo de los productos de origen vegetal y animal que pueden ingresar al país, que se pueden ver en la página o en el sitio web del Servicio Agrícola Ganadero. Una vez finalizada esta ceremonia, las autoridades e invitados especiales recorrieron las instalaciones de la aduana, así como, por ejemplo, los baños termales San Pedro. Finalmente, para corroborar y coronar esta apertura del paso internacional, se dirigieron hasta el hito cero del paso internacional Vergara, que desde hoy y hasta que las condiciones climáticas lo permitan, está abierto y operativo para la comunidad.